¿Qué sé yo? Yo no soy un experto, pero alguna incidencia debe tener, pero nunca se sabe si ayuda o si juega en contra, la verdad que no. Bueno, hoy llegó, hoy, perdón, hoy hablábamos recién con otro de los entrevistados y yo le preguntaba si lo que está en juego es el proyecto, lo que se quiere hacer con el país, lo que se quiere hacer con el Estado, con la economía, con la distribución de la riqueza, o la manera de llevar adelante el posible proyecto para el país. Yo creo que lo que está en juego es la composición del Congreso y esto de por sí ya es novedoso para un gobierno que hasta ahora no ha tenido necesidad de preocuparse por la configuración del Congreso. Y creo que la oportunidad que tenemos a partir del 28 de junio es que haya equilibrio en los poderes, que en vez de que el Presidente controle el Congreso, que el Congreso le ponga un freno al Presidente. Que el Congreso deje de ser una escribanía para que sea un órgano deliberativo en el que se empiezan a resolver algunos problemas. Y en ese sentido creo que además hay una oportunidad, es bastante claro que este gobierno ha ido perdiendo el rumbo y por lo tanto si desde el Congreso, a partir del debate de las ideas, podemos empezar a recuperar el rumbo, creo que es una excelente oportunidad para el país. Son elecciones de medio término, hay que desdramatizar, no hay nada en juego más que la composición del Congreso, pero sí creo que puede ser un punto de inflexión para recuperar algunas cosas que se han ido perdiendo. Bueno, de todas maneras cada uno va a llevar su propuesta al Congreso y estaría bueno conocer ahora cuáles son esas propuestas para elegir a los legisladores que las van a llevar adelante. ¿Están los distintos sectores políticos, están explicitando esa propuesta o por el momento estamos yendo al blanco o negro que es Kirchner o no? Bueno, mire, yo creo que hay mucho ruido. A Kirchner le conviene que se hable de candidaturas testimoniales y que no se hable de programas. Si usted recuerda, en el 2007 creo que la única candidata a presidente que no ofreció ningún programa fue Cristina. Entonces, hubiera, como usted dice, hubiera estado bueno conocer que Cristina quería subir las retenciones, hubiera estado bueno conocer que Cristina quería pelearse con el campo, hubiera estado bueno conocer en la campaña del 2007 que Cristina quería llevarse los fondos de las AFJP, porque eso creo que hubiera sincerado el debate y seguramente que hubiera mejorado la decisión que tomábamos los votantes al momento de votar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay ruido por el lado del oficialismo. Lo de gran cuñado, en algún sentido, también ha ruido, porque hoy los cables, de lo único que hablaban, por lo menos los cables políticos, era de si Lilita se había ido o no de gran cuñado. Entonces, en ese sentido, es más difícil instalar y debatir las propuestas. Debatir ya de por sí es complicado en la política argentina, no hay una cultura de debate. Y para debatir hace falta que los candidatos estén dispuestos a debatir. Ahora, hoy un tema del que se habla, y mucho por fuera de lo que puede ser el humor político, es ANSES-AFJP. ¿Cuál es su visión personal de lo que ocurrió con las AFJP? Y en tal caso, ¿estaba a favor de la reestatización del sistema de jubilación? No, no. ¿O estaría a favor de volver al sistema privado, si pudiera? No, yo estoy a favor, yo prefiero el sistema de reparto antes que el sistema de capitalización. Ahora, no estoy a favor de que se lleven los ahorros de los jubilados. Y esta era un poco la trampa que plantearon en su momento en el Congreso, y en la que cayeron algunos partidos que defendían el sistema o el régimen de reparto, sin entender que el camino al régimen del reparto era confiscar algo que no era de ellos. El fin no justifica los medios, básicamente. En ese sentido, Kirchner hizo lo mismo que han hecho distintos gobiernos a lo largo de la historia, que es donde ven un bolsillo de ahorros para los jubilados, ya sea en las cajas previsionales públicas o en este caso las cajas privadas, bueno, agarremos esto, que los jubilados no lo van a recibir hasta dentro de varios años, y gastemos la caja para un agujero para un ahorro. Bueno, yo le voy a decir lo que dice Nenismo hoy frente a esa perspectiva. Sí, está bien, cuando lo administraban los privados y lo mandaban a fondos del exterior y a destinos insondables, nadie se preocupaba, y ahora se preocupan porque es la caja del Estado. Este es el argumento, por eso yo le preguntaba si en el centro de la convicción de ustedes como fuerza está las AFJP o el sistema estatal de jubilación. No, hablemos de eso, yo creo que la discusión no es esa, la discusión es si puede un gobierno apropiarse de algo que no es suyo, y creo que la respuesta a eso es no, no se puede apropiar de ahorros que no eran del ANSES, sino que eran de cuentas individuales, de jubilados que habían optado por un sistema que estuviera fuera de la discrecionalidad del gobierno y que un año antes le pidieron y ratificaron su decisión 9 millones de aportantes a las AFJP que no querían enrolarse en el sistema estatal. Entonces, la libertad de decisión en un sistema democrático hace que, por lo menos nosotros, estábamos en contra de la forma en que el gobierno lo hizo. Si pensamos hacia adelante cuál es un buen sistema, yo creo que las AFJP tenían una cantidad de problemas, que el sistema fue concebido de mala manera, que estaba estructurado con comisiones que eran favorables para las AFJP y desfavorables para los futuros jubilados, ahora eso no quiere decir que las AFJP manejaban la plata peor que el ANSES, el ANSES acaba de aceptar que el gobierno le transforme una deuda flotante a 30 días con pagarés en un bono a 10 años. Y ese bono a 10 años, Mónica, el gobierno lo coloca a valor nominal. ¿Qué quiere decir esto para que se entienda? Si el ANSES fuera un organismo independiente que estuviera realmente preocupado por los ahorros de los jubilados, podría ir al mercado y comprar ese bono a la mitad del precio. Entonces, hoy el ANSES tiene en su cartera algo que, al igual que las AFJP, vale la mitad de lo que el ANSES dice. Entonces, es lo mismo. Bueno, estoy hablando de un economista y yo le tengo que preguntar a vida cuenta de su experiencia también en la banca internacional porque se desempeñó en JP Morgan, si lo que estamos atravesando ahora es la situación de la Argentina está más comprometida por la crisis internacional o por los manejos internos en relación a otras cuestiones, campo, todas las que venimos hablando. ¿Cuál es la razón que afecta hoy más a la economía argentina o la perspectiva para los próximos meses, años de la economía argentina? La economía no es una ciencia exacta como para decir es un 40% esto, 60% lo otro. Lo que sí se puede decir es que la vida de capitales que azota a Argentina lleva ya un medio. O sea, nosotros empezamos a tener problemas muy serios de desconfianza hace un año y medio, mucho antes de que empezaran a caer bancos en Estados Unidos. En el último año y medio se fueron 35.000 millones de dólares. ¿Cómo empezó esto? Con la beligerancia que tuvo el kirchnerismo en contra de uno de los sectores productivos más dinámicos de la economía. El ataque al campo que no ha cesado, que siguió desde marzo del año pasado y como resulta la confianza y la salida de capitales, sino que ahora vemos concretamente en los números una campaña agrícola después caídas en los volúmenes de la cosecha de trigo, en la cosecha de maíz. La posibilidad casi le halló inminente de que haya que importar leche, eventualmente carne y trigo y un área sembrada y una perspectiva para la cosecha de soja que es una de las peores de los últimos años. Ese año de desentendimiento entre el gobierno y el campo se ensambla en la crisis internacional. Como economista, ¿cuál es la razón de fondo? Insisto, pues pasó, creo que, digamos, su experiencia personal le puede permitir tener una lectura más ajustada probablemente que cualquier otro candidato de a qué atribuir la crisis internacional que arrastra al planeta todo, ¿no? A esta situación de hoy. La crisis internacional recién ahora está empezando a pegarnos, ¿no? En una pequeña introducción. Hoy Argentina ya está en recesión. Las importaciones caen más de un 40%, la producción de siderurgia cae un 45%, las ventas de autos caen 35%. Es bastante obvio que estamos en medio de una recesión, se pierden empleos y demás. Pero recién ahora nos está pegando la crisis internacional. Y la crisis internacional tiene, y voy a su pregunta, su origen en el funcionamiento del sistema financiero americano y mundial en los últimos años, en el que se presumía que cualquier consumo era financiable, que los americanos podían comprar lo que quisieran, siempre iba a haber alguien que estaba dispuesto a prestarles. Entonces, la situación más extrema se dio en el mercado hipotecario. Una economía ficticia. Una economía... No apoyada sobre los bienes materiales que sustentan la base económica. Yo diría que más que eso, digamos, había como un consumismo cultural de los americanos, que no es de los últimos años, sino de los últimos 50 años. Esta cultura del consumo, que para llevarla adelante había que poder financiarla. Y hubo un sistema financiero poco regulado que estaba dispuesto a prestarle a aquel que no tenía la manera de garantizar que iba a devolver. Bueno, ¿se sale a fin de este año de esta situación? No lo sabemos. Yo sospecho que no, porque la crisis es muy profunda. Esto es comparable a lo de 1930. Y es una crisis de deuda en Estados Unidos. Yo le desarrollaba hace un rato, para que usted se dé una idea. Hoy, una familia tipo en Estados Unidos está endeudada por un monto que es casi una vez y media su ingreso anual. El servicio de esa deuda es muy caro. Hoy, un adulto americano, en promedio, tiene 13 tarjetas de crédito. Uno a tres. Entonces, ese pedal que movilizó la economía americana en los últimos años, ahora hay que desandarlo. Y ese proceso es muy doloroso. Bueno, también es cierto que ha habido un enriquecimiento muy grande en algunos sectores, ¿no? Sí, como siempre ocurre en las épocas de bonanza, ¿no? Que es lo mismo que ocurrió en Argentina en los últimos seis años. Ustedes fíjese que el kirchnerismo se llena la boca hablando del modelo. Hoy la distribución del ingreso es tan inequitativa como era en el 2002. Hoy tenemos, cada año tenemos un millón más de pobres producto de este modelo, ¿no? Estas son las cosas que hay que cambiar. Bueno.